Vos sabés que es el primer tema de conversación, ¿no? Te bajás del avión, te subís a un taxi, un remiso y lo primero que te comentan es esto. Ese cartel que apareció sobre la avenida Colón, una de las principales de aquí de Mar del Plata, a la altura de la calle Sarmiento, en la que se anunciaba que Uber iba a llegar a La Feliz y que, naturalmente, puso a todo el mundo en alerta, como ha ocurrido en todas las ciudades en las que este servicio empieza a presentarse. Entonces, aquí ya hubo polémica y va a haber más polémica porque todavía no se sabe cuál será la fecha. A ver, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te cayó el cartel de Uber en la avenida Colón? Y no, muy bien. Y esperemos que no vengan realmente porque no se apruebe nada. Realmente hay poco trabajo, más sobre todo en el invierno, ¿no? Que somos muchos con los remises, remises rurales, los taxis, remises truchos. Y aparte de sumarle Uber. ¿Qué es lo que saben? ¿Tiene fecha esto? No, nada. Nada. No sabemos nada. Realmente no sabemos nada. ¿Sabemos que hay algún concejal que quiere regularlo? Sí, sí. Es lo único que también sabemos nosotros. ¿Y eso cómo les cae? Mal porque el concejal de acá, de Mar del Plata, sabe la necesidad que tenemos todos los marplatenses. Así que tampoco sabemos cómo trabaja Uber bien. Así que nada, es mucha incertidumbre. Claro, pero vino con un antecedente. Ustedes saben, como el resto de los taxistas, que lo han considerado injusto, que es desleal. Sí, bueno, sí hay un despelote terrible, pero bueno, nosotros tampoco no creo que lleguemos a lo que pasa allá. Claro. El andar persiguiéndolo, ni nada de eso. Tampoco no es bueno. Porque si se quiere, hay gente de Mar del Plata también. Pero bueno, espero. Así que nada. No, por favor, que te cuente. Bueno, te decía, por ahora es un cartel con este anuncio que no tiene fecha. No se sabe cuándo va a llegar el servicio a Mar del Plata. Ha pasado la mitad del mes más fuerte de la temporada. ¿Cómo le va, señor? Señor, ¿sabe algo de la llegada de Uber a Mar del Plata? No, por ahora está el cartel, pero nada más que eso. Ahora, si vienen y pagan todo legalmente, como estamos pagando, monotributo, jubilación, tenemos el seguro del auto con el chofer y cuatro pasajeros aparte asegurados. O sea, todo el conglomerado. ¿Vos sabés lo que cuesta tener un auto? Claro. Mantenerlo. Entonces, vos ponete el lugar nuestro. Estamos pagando un montón de impuestos. Por eso está supuestamente caro para la gente. Claro. Ahora, ellos vienen. Yo le pregunto, hoy una goma vale 3 mil pesos. Cuatro gomas son 12 mil pesos. Andá sumando. Claro. Entonces, si ellos vienen y pagan todo lo que tienen que pagar, no pueden trabajar al precio que van a trabajar. Cuando llega el turista a Mar del Plata, se encuentra que en verano, por ejemplo, es fácil conseguir un taxi. Hay muchos taxis en Mar del Plata. ¿Trabajan bien en invierno? No. Al pena te alcanza para vivir. Mirá, te voy a decir, yo no tengo la libreta acá. En el mes de noviembre, en bruto, descontando los domingos, porque yo trabajo de lunes a sábado, descontando los domingos, hice en bruto 35 mil pesos. Claro. Y ahí sacá todos los gastos, vivir, vestirte, remedio, todo lo que lleva una familia, pagar impuestos, todo eso. Así que si apareciera Uber, para usted sería un golpe duro en invierno, sobre todo. No, no, que nos fundimos todos. No nosotros solos. Se van a fundir ellos porque no van a tener tanto trabajo. Los remises, los remises supuestamente truchos. O sea, es un mal para todos.